Me quedé solo sin tus besos Me quedé solo sin tu amor La soledad me está consiguiendo Hecho de menos tu calor Te extraño tanto que estoy sufriendo Se hizo pedazos Este año se me va Se hizo tanto unirnos Y de mi bien Quiere no Y en el verano Ya no hay calor Vuelve, vuelve, por favor Me está matando la separación Si soy culpable Ya no hay amor Se hizo tanto unirnos Vuelve, vuelve, por favor Me está matando la separación Si soy culpable, vaya por favor Sabes que amo, vuelve por amor Vuelve, vuelve, por favor La noche es fría, falta tu calor Me vuelvo en la cama, en la habitación En su cuarto oscuro, ya no brilla el sol Vuelve, vuelve, por favor Me está mandando la separación Si soy culpable, vaya por favor Sabes que amo, vuelve por amor Amor